En esta edición 2023, buenos días a los medios del Presidium, a todos, muchísimas gracias por su presencia. La Feria Tijuana 2023, en un marco de diversión, una feria más familiar, con un elenco hacia las familias, con música más sana y de sana diversión. No los hago esperar más, corremos video, ahora sí que esperamos sea de todo su completo agrado. Muchas gracias.